Bueno, hola otra vez, yo me voy a energizar como siempre al mejor gym de Guatemala, el Boom Gym. Hoy nos van a hablar acerca de lesiones, así que si ustedes están lesionados o quieren evitar una lesión, no se despeden. Hola, bueno, ya estoy con José Jorge, ¿me puedes contar por qué el Boom Gym es el mejor lugar para recuperar lesiones o qué es lo que aconsejan en este lugar para recuperarse de una lesión? Bueno, pues primero nosotros manejamos mucho un programa progresivo de fuerza, eso quiere decirle que uno puede comenzar en un nivel muy bajo e ir incrementando la dificultad del ejercicio según cada persona se va sintiendo cómoda. Nosotros trabajamos también muchos movimientos que tienen mucha movilidad del hombro y nos sirven para fortalecer los músculos que necesitamos fortalecer como parte de cualquier rehabilitación después de una lesión. ¿Por qué esquema sea una lesión? O sea, ¿qué es lo que la gente hace mal para lesionarse? Normalmente es olvidar la técnica cuando uno ya quiere terminar un ejercicio a la fuerza, a veces es porque estamos cansados, donde yo siempre les recomiendo que mejor bajen de peso para continuar su entrenamiento si no quieren parar o que una vez sientan que lleguen a ese punto de fatiga, descansar porque una vez uno llega a ese punto empieza a cambiar la postura del hombro, empieza a dejar que el hombro se zafe y regrese a su posición o empezamos a hacer la rodilla muy para enfrente en la sentadilla, muchas de esas cosas que empezamos a fallar por simplemente estar cansados. Espero hayan aprendido más acerca de las lesiones y así ya evitan sus lesiones como pueden ver en el Boom Gym, es un gimnasio completísimo donde van a poder aprender muchas cosas, como pueden ver ya tengo atrás mi workout así que ya no pierdo más tiempo, pero pueden seguir en Boom Gym en Twitter y también en Facebook, está apareciendo todo en pantalla o pueden escribirnos a Expedición GT o a mi Twitter Ida Rodríguez.